Michelle y Renaud deja entrever que su relación con Osvaldo Benavides terminó. Hola, 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 hola mi gente bonita. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal TV Parándula Exclusiva. Bueno, bueno, bueno mi gente, tal parecer que luego de que en abril pasado te contamos que Michelle Renaud y Osvaldo Benavides iniciaron una relación. Ahora la actriz habla al respecto y deja entrever que terminaron. Aunque en abril de este año te dimos a conocer que Michelle Renaud de 33 años y Osvaldo Benavides de 43 habían iniciado un romance e incluso los captamos juntos en un par de ocasiones de lo cual no habían hablado al respecto. Ninguno de los dos ahora ella sorprende al dejar entrever que su relación podría haber terminado. Recientemente en un encuentro con medios de comunicación en una alfombra roja, la actriz fue cuestionada sobre su romance con el actor y ella dijo También se vale conocer a las personas. Conocer a alguien no significa que ya te vas a casar, mencionó la actriz. Por otra parte, la protagonista de la telenovela La Herencia, que llegó a su fin el pasado 15 de julio, declaró en entrevistas con una periodista, yo estoy soltera, estoy feliz. Además envió un mensaje positivo para todas las mujeres, hay que aprender a estar solteras para saber qué queremos y qué no queremos, mencionó la actriz. Recordemos que tras darte conocer la noticia de que iniciaban su relación, también te mostramos las fotos de cuando los captamos juntos en abril cuando se fueron de exclusión al volcán Ixtachicualc. Recordemos también que semanas después volvimos a verlos juntos muy cariñosos y felices durante un picnic en un parque de la Ciudad de México. Después de eso, en mayo pasado Osvaldo incluso se dejó ver en sus redes sociales junto a ella, aunque no dijo nada respecto a su relación. Pues ahora, tras las declaraciones de la actriz, Osvaldo subió a su cuenta de Instagram una foto donde se le ve tomando un baño en una tina con hielos, lo cual la acostumbraba a hacer con Michelle como parte del método Wim Hof, el cual ella ha expresado que trae muchos beneficios para la salud física y mental, e incluso ha invitado a muchos famosos a realizarlo. Recuerda que me encanta que comentes nuestros videos para yo saber qué es lo que tú piensas sobre el mundo de la farándula. Recuérdalo, comenta allá abajo y te voy a estar dando me gusta. Nos vemos en un próximo video.